El Espíritu de Dios Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, dile muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar, Cree lo que Él está aquí, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, 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 sí señor cántale a él el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar, El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar, El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí, Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, Toca mi mente, mi corazón, muévete en mí, 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 Dios espíritu de Dios está en mi, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva, sí, pon tus manos en tu mente. Señor, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Señor, cántale a Él el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh, Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz. Muévete en mí, 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 muévete en mí. Sí, oh sí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, amén, muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Sí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí.